Una loba, caminando malherida, tratando de ubicarse en la región, traicionada, con su olfato en la deriva, así me siento yo, sin falta tu amor, así me siento yo, sin falta tu amor, así me siento yo, sin tener tus caricias. Así me siento yo, en celo, todo el día, recorriendo las calles. Bueno, Aurora de chica siempre quiso cantar, de hecho, en soledad despuntaba el vicio y tiene una oportunidad de empezar a cantar música tropical. Como una loba. Y está recontenta, pero tiene muchos nervios, porque bueno, además se junta con un momento muy especial, donde Juan deja a Aurora para volver con su familia, porque sus hijos lo necesitan. Y ella siente que está muy sola, que está muy angustiada, y entonces le cuesta bastante concentrarse en los conciertos. Y aunque al tiempo te deje heridas, en mis brazos podrás cuidarlas. Si me dejas entrar en ti, yo te daré mis días para sanar. Yo te voy a amar, te voy a querer hasta la eternidad. Quiero armar una reunión en la discográfica hoy mismo, por todo lo que viene pasando, ¿entendés? Quiero que te vengas hecha una reina, porque te conseguí un manager que no sé cómo te lo conseguí, porque es un tipo lo más top que hay. Lo primero que hago es levantar la autoestima, nada de trucos, nada de engaños, nada de vueltas, es la verdad, yo soy frontal. Con la verdad no hiero ni ofendo, si hay un defecto que tengo es que soy muy honesto. Si hay con qué levantar la autoestima, se levanta, ¿está claro? Clarísimo. Bueno, nada, estoy en una participación en solamente vos, haciendo de segundo un manager, que va a ser el manager del personaje Natalia Oreiro de Aurora. Ponemos a lo que sucedió acá, que había un torbellino de energía, ¿entendés? Es decir, focalicémonos en tu trabajo, que es lo único importante, tu carrera, ¿o hay algo más importante? Veniendo a meter un poco de lío, llevado por el personaje de Juan Menujín, para molestar un poco en la pareja de ella y de Juan. Te tiene que quedar claro, Lorenzo, que se separe esa pareja, que fracase como pareja. O sea, que Aurora esté por un lado y Gustote en el otro, ¿entendés? Ya entendí. Bueno, con Natalia hace muchos años que no trabajábamos juntos y la verdad que estamos felices de reencontrarnos. Yo por lo menos siento como un gran cariño y eso se mantiene en el tiempo, por más que no te veas mucho, ¿no? Y un placer, es muy talentoso y además se duró muy buena campaña. Está muy bien, ¿ves? ¿Ves cómo cambió? Eso, eso, sentí la música, sentime, sentime, confía en mí, eso. Te siento, te siento, ¿sí? Sí, bueno, entonces, sentime, dale, dale, dale. Tres bien. Bien, estábamos con Diego recordando nuestros momentos de Ricos y Famosos, hablando de los nombres que teníamos, de los actores que nos acompañaban. Muy bien, muy bien, muy contenta de que Diego forme parte de Solamente Vos. Es un personaje buenísimo, el representante se llama Segundo y va a venir también a ponerle un poco celoso el terreno a Juan. Por lo que más quieras, no me dejes solo acá. Hablá con él, decile que me lleve. Te voy a pedir, ¿lo podemos llevar? No, no podemos. No, no podemos. No, 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 Juan. Pásame por encima, si quieres, yo no me voy. A mí no me dejes sacar, no, no, no me lo tires encima. No, 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 correte, por favor. Te lo rompo todo. Juan, rápido. Me subo arriba y te lo... No, no, por favor, no me dejes. Juan, por favor, te lo estoy pidiendo. Juan, por favor. Juan, Juan. No, no, Juan. No, no, son dos miserables. Vos sos un miserable, eso es lo que sos. ¿Aurora? Así que nada, feliz, de verdad en los primeros días de grabación y muy contenta. Yo te voy a amar hasta el final. Te voy a querer... ...